Hola y bienvenidos a este video donde vamos a aprender a tocar los acordes para Safe and Sound, que suena así. ¡Vamos a ello! Entonces, vamos a iniciar con la mano izquierda, la vamos a ubicar en esta posición, con el dedo meñique en Fa y un dedo por cada tecla blanca. Y vamos a comenzar con el Fa, alisten sus organetas, préndanlas, ubiquen su mano en esta posición y ahora vamos a espichar el meñique. ¡Excelente! Y luego el pulgar, en un Do. ¡Perfecto! Ahora vamos a ir al dedo medio en el La y ahora vamos a espichar el Sol con el anular. Hagámoslo nuevamente. Fa, Do, La y Sol. ¡Una vez más! Fa, Do, La y Sol. ¡Perfecto! Ahora vamos a la mano derecha, donde vamos a ubicar en la misma posición estos cinco dedos y vamos a tocar el acorde de Fa. Entonces, toquen el acorde de Fa. ¡Excelente trabajo! Y ahora vamos a estas dos notas, van a bajar acá. Entonces, estamos acá y acá podemos hacerlo con un cambio de dedo entre estos dos y el pulgar, si se mueve hasta acá. ¡Perfecto! Haciendo el acorde de Do. Abriendo dos notas por el lado izquierdo. ¡Perfecto! Entonces, ahora vamos a la nota del centro va a subir. ¡Vuelve acá! ¡Tocémoslo! Y finalmente, vamos a hacer un salto y vamos a tocar el acorde de Sol. Comenzando en Sol, una Si, una No, una Si, una No, una Si. Este es el acorde fundamental. Y volvemos al acorde de Fa. Acorde en Fa, fundamental. Una Si, una No, una Si, una No, una Si. Abre dos por el lado derecho. ¡Excelente! Ahora, cámbiala del centro, vuelve a subir. Muy bien. Y el salto al Sol para hacer acorde en fundamental. Una vez más, pero con un poco más de ritmo. ¿Listos? Fa, tres, y cambia. Abre por la izquierda. Muy bien. Vuelve la del centro. ¡Excelente! Y el salto al Sol. En fundamental. ¡Excelente! Y Fa. ¡Excelente! Abre, abre dos. Ahora la del medio. Y el salto a Sol mayor. ¡Perfecto! ¡Listo! Ahora que lo tenemos, practiquemoslo muy lentamente con las dos manos. Ahora, busquemos la posición de la izquierda y la de la derecha. Ahora, acorde de Fa con el bajo en Fa. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, abre dos acá. Y acá hacíamos el Do con el pulgar. Muy bien. Acá vuelve al centro y con la mano izquierda también es el mismo dedo. Y esa es la misma nota, un La. Vamos a hacerlo. Y la mano izquierda va a bajar acá al Sol y nosotros vamos a saltar acá al Sol a hacer un acorde en fundamental. ¡Excelente! Y ambas manos bajan al Fa. Ok. Acá la derecha va a subir. La izquierda va a subir, pero la derecha abre estos dos. ¡Muy bien! Ahora, acá vuelve al dedo en medio y acá también en el dedo en medio hacemos el bajo con un La en ambas manos. ¡Excelente! Y ahora vamos al acorde de Sol con el bajo en el Sol. Una vez más, pero con más ritmo. Fa. ¡Excelente! Listo es para el Do y en la derecha abrir. Muy bien. Ahora el centro en ambas manos. ¡Excelente! Y el Sol. Una vez más. Fa. Dos. Tres. ¡Cambio! Un. Dos. Tres. ¡Cambio! Un. Dos. Tres. ¡Cambio! Un. Dos. Tres. ¡Una vez más! Un poquito más rápido. Tres. ¡Cambio! Un. Dos. Tres. Cuá. La. Dos. Tres. Cuá. Sol. ¡Excelente! Si les gustó este video, asegúrense de chequear el siguiente y sigan aprendiendo Safe On Sound. Y comenten qué canción les gustaría aprender y en qué instrumento. ¡Nos vemos la próxima!